No, para, la premiación de los premios Oscar. Ah, juega el viejito. Juega el viejito. Juega el viejito. Juega el viejito. No sale a la cancha el topo. El viejito topo. Vamos por el Oscar, viejito topo. Te quiero ver. Viejito topo el domingo. Viejito lindo. Viejito topo. Viva Chile mierda. Y es gol del viejito topo. Este domingo la estatuilla se viene para Chile. Viejito topo. Viajaste por primera vez en avión. Te quiero de ida. Te quiero de vuelta. Viejito topo. Vi tu película. Me emocioné. Era actuada o era real. Documental o película. Da lo mismo. Te quiero con la estatuilla del Oscar. Viejito topo. Viejito lindo. Viva Chile mierda.